Gracias. Gracias. Bien, pues, buenas tardes ya. Muchas gracias a los mayores de comunicación, a los compañeros de corporación y personal técnico también. Ante todo, por excusar la ausencia de nuestra compañera Inmaculada Mudarra, que por motivos laborales, en el momento de estar en el trabajo, pues, no ha podido venir. Tengo que hacer el balance del Ecuador de legislatura. El pasado día 15 cumplieron dos años exactamente de la toma de posesión de este nuevo Gobierno. Y el día 17 de junio de 2019, que fue el lunes, pues, ya el primer día de trabajo. Hemos querido hacer coincidir ese primer día con la fecha de esta valoración. Lo primero que me gustaría hacer es una breve introducción a la situación en la que ahora encontramos. Y yo quiero decir que vamos camino de la plena normalización de nuestra ciudad, del Gobierno, de la gestión municipal, pues, a la vista de que poco a poco cada vez más población incorporada a la vacunación. Y, por lo tanto, eso permite tener una mayor tranquilidad y mayor certidumbre a la hora de iniciar proyectos. En estos dos años, evidentemente, ha sido el COVID el que ha determinado esta primera parte de legislatura. El COVID, tengo que decir de forma clara y nítida, que en ningún momento ha paralizado la acción de Gobierno. Tan solo nos ha obligado, como a todas las Administraciones, a hacer reajustes y a atrasar determinados proyectos. Pero, básicamente, estos dos años se han visto marcados por el COVID. Pero también han servido para testar, para probar la capacidad de este Gobierno. Creo que estos dos años, pues, se ha podido ver que el equipo de Gobierno, entre los profundos y a veces repentinos cambios ocasionados por la pandemia, han sabido responder de forma certera y efectiva. Para nosotros, gestionar la pandemia, en colaboración con las autoridades sanitarias, centros educativos, la Universidad de Andalucía y el tejido social alcalino, ha supuesto un aprendizaje continuo que nos ha fortalecido como Gobierno. Dos años después, mantenemos intacto el espíritu aperturista, conciliador, reformista y dialogante con el que accedimos al Gobierno. Y dos años después, seguimos a pie de calle, a disposición del vecino, accesible y cercano para cualquiera que nos reclame. Este Gobierno ha desterrado el aislamiento y la soberbia en la forma de gestionar los recursos de los alcalinos y en la forma de dirigirse a esto. Entre otras cosas, para eso se lo eligió. Y también quiero enfatizar el carácter empático de este Ayuntamiento, bajo este Gobierno, con los afectados por COVID o cualquier otra situación perniciosa que haya vivido, que se haya visto en estos dos años. Fruto de ello son las numerosas modificaciones presupuestarias que tuvimos que realizar en el año 2020 para atender a los colectivos afectados, tanto en la generación de ayudas directas a comercio y pymes, como también a la excepción del pago de tributos. El año pasado se puso a disposición de todas aquellas personas afectadas, tanto físicas como jurídicas, 800.000 euros, al final fue un poco más, en ayudas. Y este ejercicio se ha puesto a disposición 400.000 euros, de los cuales 300.000 son íntegramente destinados al Plan de Apoyo Autónomo y Pymes, que ya está en marcha, y 100.000 en ayudas a colectivos vulnerables, siempre con la posibilidad de poder ampliar más crédito si fuese necesario. Realizamos una gestión cercana del día a día, fundamentada en el contacto con la ciudadanía, su agente o colectivo, y también por los alcaldes pedáneos. Bueno, y antes de dar la palabra a Ángel, sí me gustaría remarcar el carácter reformista que tiene este Gobierno. Acedimos para cambiar las cosas, cambiar las cosas internamente en el Ayuntamiento, y ahora diremos todo lo que se está haciendo también, como encontramos algunas situaciones, y poco a poco se está poniendo orden en algunas áreas que entendíamos que eran necesarias realizar una profunda reestructuración. Es un Gobierno resolutivo, que ha tomado decisiones difíciles cuando ha tenido que hacerlas, no nos ha tembrado impulso, y también creo que se ha hecho una buena labor de pedagogía ante la ciudadanía para entender por qué se han tomado algunas decisiones, fundamentalmente durante el periodo de pandemia. Y por último, también me gustaría resaltar el carácter pacificador de este Gobierno, como ahora explicará Ángel sobre todo, creo que si no hay otro emblema, un símbolo claro de ese carácter aperturista y pacificador del Gobierno, ha sido el cambio de actitud y de relaciones con la entidad local autónoma de More. Bueno, muchas gracias. Y en primer lugar, como bien ha dicho Marino, daros las gracias por vuestra asistencia hoy a esta valoración de los dos años de los del Gobierno. Antes de entrar un poco a hablar de las, como bien ha dicho, de las distintas áreas del Ayuntamiento, sí nos gustaría destacar algunos de los problemas que nos encontramos o temas que había enquistado en el Ayuntamiento y que durante estos dos años, pues, le hemos dado, se puede decir que hemos intentado centrar nuestras fuerzas para resolverlo. Como bien ha dicho Marino, en primer lugar, hablar de la isla de Mure, un poco la normalización de las relaciones con la isla. Cuando llegamos al Gobierno, pues, como bien sabéis, se encontraban las relaciones bastante deterioradas y uno de nuestros primeros objetivos fue plantear y normalizar esas relaciones. Creo que se han conseguido las relaciones con la entidad local autónoma. Son mucho más fluidas, son mucho más estables, mucho más tranquilas, se puede decir. Y, además, también hemos trabajado para que esa financiación que siempre adolecía y de la que siempre se quejaban a través de la Junta de Andalucía, pues, se ha visto mejorada. Como un ejemplo, sabéis, la participación en los tributos de manera propia directamente y también los planes especiales que se han vuelto en marcha para que se lleven a cabo distintas obras en el municipio de la isla. Y también es un pequeño detalle que ya lo pusimos, que cuando se llevó a cabo la convocatoria del Plan Aire, por primera vez, uno de los trabajadores del Plan Aire fue destinado directamente a las necesidades que nos planteaba la entidad local autónoma, que son detalles que creo que nos han permitido, pues, normalizar esas relaciones que eran tan necesarias. Igualmente, también nos gustaría destacar los trabajos en la Iglesia de Santo Domingo, que estaban completamente paralizados y podemos anunciaros que las primeras labores de recuperación se van a llevar a cabo este mismo verano. Igualmente, otro de los puntos que llevaba tiempo, he quitado en el Ayuntamiento, que hemos conseguido, se puede decir, que vea la luz, es todo el tema de la ciudad del ocio. Se ha desbloqueado y, aunque se trata de una inversión privada, si os podéis anunciaros, como bien sabéis, el inicio de la obra y la puesta en marcha del mismo, pues, se realizará también de modo inminente. Igualmente, uno de los problemas que también adolecía en relación a todo el casco histórico, el tema del PEPRI, con nuestra llegada al Gobierno, hemos acelerado y lo hemos aprobado. Actualmente, como bien sabéis, se encuentra en una fase de revisión e intentar acelerar los plazos para que dicho proyecto, pues, sea una realidad lo antes posible. Y, finalmente, un proyecto que considerábamos que era de vital importancia era la conexión entre polígonos. Se prometió durante mucho tiempo una solución a dicho problema y ha sido con nuestra llegada, con el apoyo de la Junta de Andalucía, cuando hay un proyecto que ya se encuentra, como se anunció cuando también estuvo la consejera, en la redacción del proyecto y esperar que el inicio de la obra, pues, sea también, no sé si a finales de este año o primero del año que viene. Nos gustaría también, igualmente, destacar el apoyo que estamos teniendo también por parte de la Junta de Andalucía, la colaboración entre administraciones, con una serie de proyectos que van a redundar en beneficio de todo el municipio. Y, por poner algunos ejemplos, como he dicho anteriormente, la conexión entre los polígonos, con el inicio de la obra planteado para este año 2022. Y el centro de salud, que es el cual va a contar con una inversión de cuatro millones y medio de euros, que creemos que son proyectos muy, muy necesarios y que Alcalá necesitaba desde hace mucho tiempo. Igualmente, un proyecto muy interesante, que, como bien sabéis, que se va a poner en marcha de modo inminente el inicio de la obra, es todo el plan itineres, con la creación de la carretera de Villalobos y Hermita Nueva, que están en fase de aprobación definitiva del proyecto. Y, como digo, esperemos que las obras puedan convencer lo antes posible. Igualmente, por parte de la Consejería de Educación, también una ampliación de la oferta educativa del municipio. Se van a crear nuevas modalidades de grado medio, en la cual se presentará próximamente dichas novedades, que creemos que va a ser muy beneficioso para el municipio. Dentro de la Consejería de Educación, también el apoyo y la inversión que se planteó para la reforma integral del Colegio Público Alonso Alcalá, el cual va a tener una dotación superior a los 600.000 euros y que comenzará el próximo verano. Igualmente, un proyecto que, en relación con las aldeas, era muy esperado y muy necesario, como eran las estaciones depuradoras en las aldeas. Se presentó con la visita de la consejera y se trata también de un proyecto en el cual ya se está llevando a cabo su elaboración, que se modificó con la posibilidad de que en las estaciones residuales se pudiera aprovechar todo el agua para el tema del riego. Fue una petición que hicimos la consejería y que fue bien recibida y seguimos trabajando en él. Y, como no, destacar también la promoción de viviendas que se está realizando en el casco histórico y la puesta a disposición de todo aquel que lo requiere de suelo industrial en el polígono Llano-Mazuelos. Como decimos, la colaboración con la Junta está siendo estrecha y está viendo la luz proyectos que creemos que eran muy necesarios para el municipio. A este respecto, sí me gustaría decir que, bueno, se nos hostila a veces de que a esta altura de legislatura no hay proyectos ya con ladrillos. Bueno, eso no es del todo cierto porque ya sí hay ladrillos a la vista, pero tengo que decir que este Gobierno no heredó ningún proyecto, no heredó nada. Lo único que heredamos fueron los proyectos del PERC que fueron aprobados en 2019. Por lo demás, no había nada de la conexión, no había nada del centro de salud, no había el PEPI totalmente parado. Pues muchas cuestiones que nosotros hemos tenido que partir de cero. Si a eso le sumamos en la situación de pandemia, a nivel administrativo, evidentemente afectó. Bueno, ahora mismo se puede decir que este Gobierno está haciendo camino, está poniendo en marcha proyectos, tanto los propios como los de la Junta de Andalucía, pero es que no había nada hecho de estaciones depuradoras, no había nada hecho de la conexión, más allá de una memoria valorada, no había ningún plan itinere en marcha, ha tenido que partir de cero también la consejería. Bueno, y todas esas cosas son las que ahora, en la segunda parte de la legislatura, pues tendrán que ponerse en marcha y ver si ya de modo fehaciente la construcción de lo mismo. Una valoración por áreas. Me gustaría destacar sobre todo el dinamismo que ha adquirido el área de obra-servicio y también de urbanismo. Yo creo que es una de las, competencias municipales que más han visto reforzada su sugestión, su capacidad de resolución, entre otras cosas, aparte del impulso que se le ha querido dar desde el Gobierno, también el refuerzo de personal importante. Quiero referirme también a la labor interna que ha realizado este Gobierno en el Ayuntamiento. Era, bueno, no sé cómo calificar, era difícilmente entendible la falta de personal que veíamos en algunas áreas, sobre todo contratación, un área tan fundamental, y ver que apenas estaba dotada de personal. Ha sido una de las áreas que más se ha reforzado. Igualmente, el área de urbanismo, de obra, la falta de transparencia pública, también se ha hecho una buena apuesta hasta convertirnos en el quinto municipio de Andalucía en nivel de transparencia. Y también quiero referirme a la digitalización, que sé que muchos vecinos de Alcalá no hacen uso de esa plataforma, de exportar servicios telemáticos, pero sí es verdad que ha venido a revolucionar el Ayuntamiento en el sentido de que cada vez hay menos papeles, cada vez más accesible la información, facilita mucho la transparencia, desde que ya estamos funcionando a través de certificados digitales y lo último que se ha puesto en marcha ha sido la contratación digital. En cuanto a áreas, pobres servicios, ¿qué hemos hecho en este último año? Me voy a referir al último año, no a lo que se ha hecho en el primero. Pues el parque de la Tejuela se puso en marcha, la reforma de los parques infantiles del Paseo de los Álamos o la remodelación integral de la calle Belén y calle Pajarejo. ¿Qué es lo que se está planeando dentro del área de servicios? Pues hay un proyecto bastante ambicioso de remodelación de la estación de autobuses, su parte exterior de andenes, acceso, salida de autobuses y una peatonalización de todo el entorno del futuro centro de salud. En este año se van a remodelar los parques de Tal de Arroba y el Parque del Campero, que se hará después de verano también con el PER. Y el proyecto IDAE próximamente, que son dos millones de euros destinados al Fondo Europeo para la renovación del alumbrado a Tecnología LED, esperamos en este mes, la próxima Junta de Gobierno local, que será la semana que viene, aprobar el pliego. Se está elaborando el plan de movilidad urbana sostenible. En cuanto al casco histórico, se ha puesto en marcha en este año el segundo aparcamiento, el de la calle Las Monjas, muy bien recibido por todos los vecinos. Se ha actuado en embellecimiento y petrolización de calles y también se puso en marcha un plan local de rehabilitación de viviendas con bastante aceptación. En proyecto para el casco histórico está en redacción actualmente el plan especial del Toril, la unidad de ejecución Toril Consolación, donde se espera generar una zona peatonal y también un nuevo aparcamiento fundamental para la zona norte de la ciudad. En la calle Real, esquina con Calle Otero, se va a abrir una plaza, con lo cual ya se está en fase de adquisición de los inmuebles y la rehabilitación de la Casa Fernando de Tapia. También está elaborándose el proyecto que esperamos llevar en breve a Junta del Gobierno local. Va a ser un edificio destinado a uso cultural y educativo. En cuanto a la cultura, y ahora más que nunca en estos días que está tan en boca, pues se ha recuperado el no sur para el ayuntamiento, para su mejora organizativa y control financiero y se han puesto en marcha nuevas propuestas culturales como es los atardeceres. Turismo, también quiero destacar el buen empuje que se le está dando con actuaciones en seguridad, accesibilidad en la fortaleza de la mota, la mejora de jardines, la trinidad, los dos premios ICTEC que ha recibido este Gobierno, la edición de 2020 y 2021 de FITUR, la activación de la trinidad y actuaciones sobre el destino seguro para el sector hotelero en el contexto del COVID. En proyecto está ya presentado y en fase de licitación la senda ciclable de las aldeas y el plan de sostenibilidad turística en destino. En cuanto a igualdad y participación ciudadana, se ha puesto en marcha el punto de encuentro familiar, del cual ya mismo haremos un año, no recuerdo más, será el primer aniversario y podremos hacer valoración. Se ha hecho también una labor de asesoramiento a las empresas para poner en marcha los planes de igualdad y conciliación, bastante bien recibido por los empresarios y por los trabajadores, y se ha puesto en marcha el protocolo biogen contra los malos tratos. En proceso, está la puesta en marcha del espacio participativo para asociaciones en la calle Llana y un plan de igualdad para el personal del ayuntamiento. Recursos humanos, la labor está siendo amplia y dura, con la creación de nuevas plazas, bolsas de trabajo, de jardinería, peón, fontanería, electricista, informática, trabajador social, psicólogo, bomberos, maquinistas, policías, conserjes, en gran medida, muchas de estas plazas vienen o son originadas debido a la remunicipalización, desprivatización de servicios, como puede ser biblioteca, conserjería, y también está en proceso la valoración de puestos de trabajo y el proceso de estabilización de la plantilla municipal. Por último, hacer mención al teletrabajo. En cuanto a medioambiente, vamos a firmar próximamente convenio con la protectora Fuerza Animal, tanto para el control de colonias felinas como para la recogida y gestión de adopciones de animales abandonados, mascotas abandonadas. Se va a dar una solución al problema que teníamos o a la laguna que existía en torno a esta necesidad, este servicio que tiene que prestar el ayuntamiento de recogida de animales. Lo vamos a hacer, además, apostando desde el sacrificio cero y la colaboración con las protectoras. En proceso está, como ha dicho Ángela, depuración de aguas residuales en aldeas y la nueva gestión del aula de la naturaleza que daremos en el próximo pleno, llevaremos a este punto. Se va a adquirir desde el área de agricultura dos máquinas, que está ya próxima, ya se ha adjudicado. Estamos próximos a recibir las dos maquinarias destinadas al arreglo de caminos rurales. Y también el convenio, quiero destacar el convenio con las comunidades de regantes para el uso de aguas tratadas, mediante el cual se va a poner en modalidad de regadío más de 900 hectáreas en el municipio. En cuanto a desarrollo económico, nos hemos adherido a Andaltec y al clúster de plástico en Andalucía, los planes de apoyo a PINE del año pasado y de este, a los que ya he hecho mención, y también la apuesta por los polígonos por ordenar los accesos, señalización, buzones y eliminación de medianas. Próximamente en el polígono también ya se encuentra en contratación el arrendamiento de un espacio co-working en el vivero de empresas y la promoción de parcelas de pequeño tamaño en el Llano-Amazonos, que esperamos que esté lista para finales de año. En cuanto a comercio, se ha reactivado el Consejo Local de Comercio, la campaña que se está haciendo de proximidad a un paso en el comercio local y también le anuncio, ya prácticamente está ultimado, la apuesta en marcha de la campaña de bonos comerciales, que se va a hacer dos tandas, una en verano y otra en Navidad. En cuanto a seguridad ciudadana, se está haciendo una apuesta sin precedentes por dotar de medios a la Policía Local y Bomberos con la adquisición de dos vehículos para policía, uno para bomberos, test de antidrogas, alcoholímetro, la ordenación de tráfico, software también que se va a implementar para una mejor vigilancia y control del tráfico y de la seguridad ciudadana y un nuevo reglamento de protección civil a la que también se le ha mejorado la dotación de material. Vale, pues con respecto un poco a las valoraciones en la área, en este caso que nuestro grupo municipal gestiona directamente, inicialmente me gustaría destacar algunas características que hemos intentado implementar en la gestión de las mismas, como se ha dicho anteriormente, un poco la cercanía, el escuchar a los ciudadanos, tener un amplio conocimiento de las necesidades, es decir, hacer un estudio previo de las situaciones en las que nos encontramos y hasta donde queríamos ir con una gestión inclusiva y un trabajo, como no, orientado hacia las demandas y hacia las necesidades, buscando siempre dar el mismo con la mayor calidad posible. En relación al área de empleo, me gustaría un poquito destacar la variedad de oportunidades para las personas que han querido formarse y llevar a cabo una formación orientada a una salida al mercado laboral, con una integración y decir que en este año han sido atendidas más de 650 personas en lo que respecta al área de empleo en relación a esa formación. Han sido dos programas de acciones experimentales, es decir, acciones a los cuales los jóvenes para la realización de prácticas en empresas se han llevado dos convocatorias, la renovación del servicio de Andalucía Orienta, como he dicho, con la atención de más de 650 personas y la puesta en marcha ya del programa orientativo del POEF, en los cuales han sido ya 14 los cursos que se han puesto en marcha. Igualmente, me gustaría destacar la Escuela Virtual de Formación del Ayuntamiento, que próximamente será presentada por mi compañera. En relación al área de juventud, se ha trabajado en dar una diversidad de opciones al ocio de los más jóvenes, pero además también aportando por la calidad, la formación. Me gustaría destacar, como no, que se realizó hace poco el primer torneo de debate y oratoria en el municipio, el cual tuvo una excelente acogida por todas las personas, todos los jóvenes que participaron en él. Igualmente, la realización que se llevará a cabo en el último trimestre del año de la Feria de la Formación y del Empleo. Igualmente, la puesta en marcha de la Aldea Joven, que se desarrollará durante los primeros días del mes de agosto para acercar actividades lúdicas en las aldeas a los más pequeños. Igualmente, otra de las actividades que se ha puesto en marcha es el cine al fresco, con sesiones de cine, tanto en Alcalá como en las distintas aldeas que ya el año pasado se puso en marcha y que este año tendrá una continuidad. Con respecto al área de deporte, se ha trabajado fundamentalmente para dar una variedad, una amplia oferta y una gestión propia. Como se ha dicho anteriormente, principalmente hemos trabajado para recuperar servicios. Ya destacamos el año anterior la recuperación del servicio de las pistas polideportivas del Coto y este año realizamos lo mismo con el polideportivo municipal. Igualmente, destacar la normativa de subvenciones de los clubes deportivos, la cual fue llevada por acuerdo de todos los clubes deportivos del municipio. Ya está en marcha para la creación de la pista cubierta que se desarrollará en las pistas polideportivas del Coto. Igualmente, el trabajo que se está realizando en las distintas pistas polideportivas de la aldea, con renovación tanto del material como del vallado, canastas también. Igualmente, se llevará a cabo la renovación de todo el pavimento en la pista polideportiva de Charilla. Igualmente, respecto al CMDS, la actualización, adaptación y modernización de espacios y de la creación de las ofertas deportivas. Como he dicho anteriormente, se hizo un balance de lo que existía y hacia donde se quería ir. Es fruto la oferta que se ha presentado. Igualmente, como he dicho anteriormente, recuperar la gestión privada en muchas instalaciones, la puesta y el refuerzo en las escuelas deportivas municipales. E, igualmente, como bien sabéis, se ha hecho una apuesta importante por traer al municipio eventos de gran nivel, como ha sido la Vuelta Ciclista Andalucía, que este año se desarrolló el primero de los tres años que se ha firmado. Igualmente, el torneo de boseo, que próximamente tendrá luz, campeonatos internacionales de Jopey o incluso campeonatos andaluz de Acroport. Con respecto al área de Hacienda, me gustaría resaltar la solvente, en este caso, situación económica que presenta el ayuntamiento. Y os voy a dar algunos datos que creo que son de interés. A fecha de 31 de diciembre, cuando finalizamos el año, el ayuntamiento presentaba un remanente de tesorería superior a los 7 millones de euros, es decir, 7.533.954,50 céntimos de euros. Con lo cual, la situación económica del ayuntamiento, como he dicho, estos datos lo reflejan. Igualmente, la deuda viva del ayuntamiento a 31 de marzo de este año está en 1.276.000 euros. Y la perspectiva es que para finales de diciembre estemos en un millón exacto de euros. Con lo cual, es uno de los objetivos en los cuales también hemos trabajado. Intentar en esta legislatura que la deuda municipal sea completamente cero. Como he dicho, relacionado con esta área de hacienda, también está el área de contratación, en la cual me gustaría destacar tres pliegos muy importantes que hemos puesto en marcha. El primero de ellos, el de limpieza general del ayuntamiento. Hemos llevado a cabo una unificación de los servicios. Por primera vez, hemos unificado todos los servicios de limpieza del ayuntamiento en un mismo pliego. El pliego de gestión deportiva, el cual, como ya indicaba anteriormente, va a tener un ahorro en coste superior a los 200.000 euros. Si que exista, como se ha dicho, un recorte en los servicios que se van a prestar, ni peligren puestos de trabajo. Y llevaremos también al próximo pleno, lo puedo anunciar, el pliego del servicio de ayuda a domicilio, con el cual vamos a actualizar el precio ahora de las trabajadoras de ayuda a domicilio a 14,60, después de que este sueldo esté congelado durante más de 12 años. Y, para finalizar, sí me gustaría hablar del área de la aldea. Como sabéis, una de las grandes apuestas de este equipo de Gobierno era tratar de que esta legislatura fuera recordada un poco como la legislatura de la aldea y el gran apoyo que se está prestando a ella. Como bien sabéis, ya se realizó prácticamente antes del comienzo de la pandemia la elección democrática de los alcaldes pedanios. Pero también destacar que hemos llevado a cabo una inversión por habitante en relación a las obras del PER, que en la aldea duplica las aportaciones que se realizan con respecto al casco urbano. Hemos mejorado la señalización en la aldea, como bien sabéis, y hemos llevado a cabo la colocación tanto de la señalítica de las calles como la colocación de cubre contenedores con señalítica turística. Y vamos a seguir avanzando en ese camino. Me gustaría igualmente destacar el plan extraordinario de arreglo de calle y caminos, el cual en esta primera fase ha estado dotado con más de 100.000 euros. Igualmente, que presentaremos próximamente el plan especial de arreglo de parques, el cual estará también dotado con más de 50.000 euros. Destacar también actividades que estamos llevando a cabo. El año pasado lo pusimos en marcha y este año también verá la luz del Festival Escaldea, que esperamos que se consolide año tras año y consigamos que sea una oferta de actividades en la aldea cada año más importante. Pero también hemos puesto, que presentamos anteriormente, las iniciativas de más que una aldea, que son unos vídeos promocionales que, la verdad, están teniendo muy buena acogida, así como las actividades que estamos desarrollando a través de Mueve tu Núcleo, que como bien sabéis son espectáculos que tradicionalmente no tenían esa acogida en las aldeas, se desarrollaban en el casco urbano y estamos intentando cambiar. Y, finalmente, simplemente también destacar, porque está teniendo una gran aceptación, que fue una de las grandes apuestas que llevamos a cabo en la creación de la figura del coordinador de aldeas, el cual creemos que está siendo muy bien valorada, que está mejorando la comunicación no solamente con el alcalde de Pedáneo, sino también con todas las personas de la aldea y nos está permitiendo dar una respuesta más rápida a las necesidades que se presentan en cada una de ellas. Yo, por mi parte, voy a finalizar con también alguna área que gestiona el Grupo Municipal del Partido Popular, en el caso del área de servicios sociales, que es la que me gustaría destacar ese premio recibido como municipio más inversor de toda España, debido a la ejecución del presupuesto del año 2019, el gasto o inversión social. También desde el área de servicios sociales se ha logrado, en clara sintonía, colaboración con las empresas, la estabilización del personal de ayuda a domicilio y de guardería municipal, la recuperación de las viviendas de las cruces para alojamiento de temporeros y mejora de diversas viviendas sociales que hay en el municipio. Este área de servicios sociales tiene ahora mismo un proyecto y este año se iniciará la obra de adecuación de las viviendas sociales del Coto. Se está trabajando para crear un consejo local de discapacidad, ya se está trabajando el estatuto. Las nuevas instalaciones para el centro de atención infantil temprana, que se están viendo demoradas no por cuestiones municipales, sino por la revisión de convenios de precios de la Junta de Andalucía, se va a trasladar a la calle Utrilla. Y el nuevo centro ocupacional, pues también está realizándose el proyecto para su traslado al antiguo hogar de pensionistas de la Avenida de Iberoamérica. En cuanto a salud, al margen del nuevo centro de salud, la Avenida Iberoamérica, pues quiero recordar también el refuerzo que se produjo en este caso al principio de legislatura, pero se produjo un refuerzo en pediatría en el Centro de Salud Norte. Y en cuanto a educación, pues bueno, ya ha comentado Ángel la remodelación prácticamente interior del Colegio Alonso Alcalá, que se va a hacer el verano que viene, y la puesta en marcha del aula de reflexión para alumnados asentistas. En cuanto a patrimonio, pues en colaboración con el área de aldea, se está llevando a cabo la renovación de rótulos en las calles de la aldea, la recuperación del privilegio del vino, la jornada de convenio con Hispania Nostra y actuaciones en la Atalaya. También quiero destacar la obra de rehabilitación del 1 y medio de la fortaleza de la Mota, que también quiero decir que el proyecto fue aprobado en la anterior legislatura, junto con el PER, esto también lo recibimos, pero toda la fase de licitación, reforma, cambios que hubo que hacer el proyecto y la ejecución del mismo, pues se está haciendo en esta legislatura. Pues nada más el balance que hacemos por parte del Gobierno del cambio. Sí me gustaría enfatizar en el carácter reformista los cambios necesarios en el ayuntamiento, que estamos llevando muchas cuestiones que no estaban siendo debidamente atendidas. Y me quiero referir, por ejemplo, ya lo sabe, la contratación, tanto a nivel interno como arrendamiento, por la verdad que era uno de los grandes aspectos en los que hay que trabajar. Y también en la capacidad resolutiva y de desatascar proyectos importantes para el municipio que llevan muchos años parados y que con este Gobierno, pues, por suerte han visto. Por último, si me gustaría hacer una valoración en cuanto al programa electoral, sí se puede tasar en torno al 75% el grado de inicio o cumplimiento del mismo. ¿Son actuaciones ya iniciadas o actuaciones ya realizadas de forma completa? ¿Alguna pregunta? Bueno, creo que lo que he dicho anteriormente es ver ya finalmente todos estos proyectos puestos en marcha. Ahora mismo estamos en fase de elaboración de proyectos anteproyectos, calificaciones ambientales, exposiciones públicas. En cuanto a nivel local, pues, tenemos ahora mismo en fase de redacción la reforma de la Casa Paloma de Tapia, el cambio del centro ocupacional, la nave agroalimentaria que no la he mencionado, pero ya está adjudicado y se van a iniciar las obras, pues, prácticamente en el mes de julio se iniciarán. Y yo creo que lo que le queda a este Gobierno es eso, es ver ya pilares levantados, grúas en aquellos lugares donde hemos decidido realizar esas reformas. También quiero decir que el año pasado, y ya me he referido en varias ocasiones a eso, el hecho de que el Gobierno de España mantuviese retenidos los ahorros de los municipios, con pretensiones muchas más feas, que al final no se consumaron, pero a nosotros no estuvo más de 3 millones de euros parados. O sea, tenemos 1.600.000 de inversión financieramente sostenible que no la pudimos ejecutar hasta finales de noviembre y después la parte obligada a amortización de deudas. Tuvimos más de 3 millones de euros de dinero municipal parado todo el año, del que solo se nos permitía hacer un uso puntual para servicios sociales. Cuando se desbloquea esa situación, a finales de diciembre, pues, cuando salen proyectos como Fernando de Tapia, la adquisición de las maquinarias agrícolas, el centro ocupacional… Van saliendo proyectos que nos hubiera gustado financiar con este dinero que, tradicionalmente, hacia el mes de marzo el Gobierno liberaba siempre. Y, de hecho, pues, en la legislatura se hacía así. Cuando se liquidaba el presupuesto y obtenías tu remanente, tu superávit, pues, hacías disposición. Nosotros tuvimos eso prácticamente parado. El año pasado el pequeño ahorro que teníamos se tuvo que destinar a ayudas, se tuvo que destinar a cubrir déficits internos que teníamos, a problemas contractuales que tuvimos con empresas por la inejecución de contratos y compensaciones. Y, bueno, en el año 2020, en cierta medida, sí supuso ese parón que digo. También la congelación de plazos administrativos nos afectó. Pero, bueno, el caso es que estos dos años que nos quedan por delante lo que hay que hacer es intentar ganar tiempo, poner en marcha todo esto y, como digo, ya está en fase muy avanzada y llegar al final de legislatura con lo que podamos realizar y lo que no, porque esté prácticamente a punto de finalizar. Uno de los puntos estrella del programa electoral era el precio de la industria coste cero. ¿Qué plazos se marchaban para cumplirle? ¿Por qué no se ha hecho todo esto? Pues sí, se ha hecho. El año pasado se puso una subvención de 150.000 euros, si no recuerdo mal. Se puso una subvención para la adquisición de suelo de la industria coste cero y jugaba con el porcentaje que daba la Agencia IDEA. La Agencia IDEA subvenciona el 45% del coste del suelo para proyectos generadores de empleo y el Ayuntamiento aportaba el 55% restante. Esa subvención se puso en marcha. También es verdad que se puso en contexto de pandemia, pero es que no había otra forma. Y no recibió ninguna solicitud. La intención de este Gobierno es ponerla en marcha. Se pondrá en marcha otra vez. Y quiero enfatizar y también dirigirme a aquellas personas que si creen que el coste cero es regalar el suelo, el coste cero se adquiere a través de la subvención. Igual que los alquileres, a través de la subvención, la ayuda que hemos puesto. Entonces, siempre hemos dicho que se van a financiar esta serie de adquisiciones a proyectos generadores de empleo. O sea, hay que generar empleo. Igual que cuando se saca licitación una nave, pues ¿a quién se le adjudica? A quien genere más empleo. Entonces, se puso en marcha. No hubo ofertas presentadas, pero la intención de este Gobierno es recuperar esta iniciativa y seguir ofertándola. Yo tengo que preguntar, ¿está acción antes, si nos deja la lluvia? Sí, sí. ¿Es un tema del proyecto de la ciudad de Docio que nos puede avanzar? A ver, como he dicho anteriormente, es un tema que estaba en dictado, lo hemos desbloqueado con la aprobación. La licencia de aprobaciones y la licencia que tiene que otorgar, por parte de la Junta de Noca, es un proyecto evidentemente privado, lo que sí tenemos constancia de que se va a iniciar con el traslado de la gasolinera y la humanización. Lo primero que se va a ejecutar, como le ha dicho Mariano, es todo el tema del traslado. Creo que se va a quitar la que hay inicialmente, que lleva mucho tiempo, y se va a llevar a cabo la postura del traslado. Sí, esto es en general, ¿no? Sí, porque todo el año nos replantean los dos. Yo sí que voy a preguntar, porque había hablado que era uno de los objetivos, o sea, un Gobierno cercano, que escuchara a la gente. ¿Qué percepción tenéis? ¿Cuál es el tipo que os dan los ciudadanos cuando habláis con ellos? Pues yo te digo uno, Mariano, a ver, creemos que... No somos objetivos. Este me ha dicho que ahora está bastante muy bien y ahora la gente me hace que no mal. Pero yo creo que sobre todo, con respeto y un poquito más tentándonos también, y ahora Mariano, si quiere que hacía la relación con respecto al traslado, no te puedo decir con respecto a las leyes. Estuvimos un buen ejemplo de ello, que estuvimos enfrente a la respuesta de la cercanía. El escuchar a los ciudadanos con respecto a, como he dicho, a la gente de la aldea está siendo muy positivo. Prácticamente eso de ello es lo que siempre decimos, lo que más nos pueden pagar, la necesidad de que hay en cada una de las aldeas. Y yo creo que la gente valora de modo muy certero el que tenga esa cercanía y el que lo escuche. Intenta resolverle los problemas que muchas veces no consiste en la creación de gran infraestructura, sino que es un pequeño acto de, como puede ser un tipo de micro-política que se llama a nivel de valor. Yo cuando estamos ahora haciendo una visita a los comercios y empresas, una de las cosas que más se oye, pues yo 20 años aquí es la primera vez que viene alguien del Ayuntamiento B, como político, como cliente. Y esa cercanía del estar en la calle, sí, puedo decir que una de las razones más valoradas, de carácter aperturista. Obviamente no paga demasiado objetivo, por eso estamos dentro. Pero sí, sí, creo que, y sobre todo los que han llevado más tiempo en la corporación, ese abrir las puertas, ese recibir en el despacho, el atender el teléfono, sí, es evidente. Y yo lo he dicho muchas veces, las listas de espera que me encontré al llegar a la alcaldía y citas pendientes del anterior gobierno, bueno, me costó varios meses ponerla al día. Yo puedo presumir de que a mí un vecino me pide una cita y yo más de una semana no tardo en recibirlo. La semana, como mucho, o lo llamo, o lo escribo, voy a verlo, si me pide a ver. Yo sé que mi primera función está a disposición del vecino. Eso quizá me reste tiempo de estar en el Ayuntamiento, bueno, también verdad, pero creo que la primera misión es estar en la calle y para el desarrollo de proyectos, actuaciones, la gestión diaria, está el equipo de concejales. Y, bueno, yo creo que la primera misión, sobre todo Ángel Hernández, ellos vienen a Tarampo, eso, que está aportado por el pueblo. Bueno, yo creo que el Toril no va hasta para finalizar la legislatura porque es que es bastante ambicioso, dependemos de Cultura. Yo creo que todo aquello que pase por Cultura o pase por Junta de Andalucía, Calificación Ambiental, ahí, o la Confederación Geográfica de Guadalquivía, para estar atendiendo la Confederación Geográfica. Nosotros con la Zacaya, la Unidad de Ejecución de la Zacaya, la zona norte, pues, bueno, hemos estado viendo posibilidades de desarrollar aquella Unidad de Ejecución y el hecho de que haya un cauce nos tiene, ya lleva más de un año pasado con Confederación Geográfica. Entonces, pues, todo lo que refiere al casco histórico, el conjunto histórico-artístico, todo lo que ahora mismo dependa de medioambiente, pues, no sabemos a qué plazo nos enfrentamos. Bueno, Montacha no se va a llorar. Yo lo único quiero es tener una mención a una persona que falta aquí, a Miguel, en este año, creo que también la gran noticia, triste noticia fue su pérdida y remarcar porque todo lo que estamos haciendo va a meditar.